Te quisiera Son solo mentiras Si nadie Te quiere Como yo Son solo mentiras Mi amor Vimos un sirenito Justo al año de casarnos Con la cara de angelito Pero con la de pescado Vimos un sirenito Justo al año de casarnos Con la cara de angelito Pero con la de pescado ¡Jejepa! Y a los siguinillos Nos encantan las sirenas Y así Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mataron fusilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Que se mueran los feos 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 Toditos, toditos, todititos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, tonitos, tonitos, tonititos los feos Yo como soy feo, me tengo que morir, porque ya no puedo, pa' vivir así Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, tonitos, tonitos, tonititos los feos Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, tonitos, tonitos, tonititos los feos Si nos morimos, después las mujeres, ¿qué van a hacer? Si nos morimos, después las mujeres, ¿qué van a hacer? Cada vez que yo la miro pasar, se para el corazón, me pongo a sudar Siento una confusión que no sé qué hacer, yo pierdo la razón, me quiero perder No puedo creer que exista una mujer como ella Cada vez que yo la veo venir, siento que mi sonjo al pan a saltar Y todo mi cuerpo quiere estallar, porque al verla yo me siento volar No puedo creer que exista una mujer como ella Me gusta la de la paldita oscura, cuando la veo baila yo miro su locura Ay, cómo me enloquece su cintura, me gusta la de la paldita oscura Me quedo mudo y temo yo que algo va a pasar ¡Vale, nueve! ¡Vale, nueve! ¡Vale, nueve! ¡Vale, nueve! ¡Vale, nueve! ¡Vale, nueve! ¿Y el pollo? Que le maten pollos Que le maten pollo, que le maten pollo. Que le maten pollo, que le maten pollo. ¡Sí, que le maten pollo! ¡Je, je, pa! Yo tengo una novia que cuando camina, mueve sus caderas, ¡ay, cómo me anima! Yo tengo una novia que cuando camina, mueve sus caderas, ¡ay, cómo me anima! Y cuando se agacha, me quedo mirando sus hermosas piernas y le digo ¿cuándo? Y cuando se agacha, me quedo mirando sus hermosas piernas y le digo ¿cuándo? Yo quisiera que me dieras una oportunidad, de demostrarte yo con hechos, lo tanto que te ama mi corazón. No temas, esto no es un juego, lo que yo siento es algo nuevo. La forma de cómo te quiero, nunca jamás yo lo sentí. Todo el día estás en mi mente, siempre pienso solo en ti. Noche en noche sueño contigo, y que te tengo justo aquí. No deseo más que besarte, pero tú no estás aquí. Me quedo amasado a mi almohada, sintiendo que eres tú. Despacito, ¿por qué despacito, hombre? ¡Ay! Cuando bailo, bailo, le doy a la cumbia, y me gusta hacerlo, pero apretadito. Pero mi gordita no quiere y me besa, no me apriete así, muéveme suavecito. Y que se me sienta, no quiere ni hablarme, pero la convenzo y le doy suavezón. Pero se me pasa la noche, se me toca todo y empiezas. Cuando apenas cero, jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor, trata de encontrar. Cuando apenas cero, jovencito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor, pronto has de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podía saber lo que la María me miró? Luego se sonrió, luego se sonrió, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María me miró? Luego se sonrió, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Oh, my goodness gracious me. Oh, I feel good. DJ, hit it. Para poder llegar. Es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile. Que vivas peleando siempre con tu madre, porque no te dejas salir a bailar. Yo no tengo la culpa que seas muy niña, que te guste el baile. De tanto arreglarte siempre llegas tarde, por eso me gustas, te quiero mi amor. Para poder llegar. Es todo tan difícil, es todo tan difícil, para poder llegar. No, no, stop music. Es a ti, a quien yo quiero. Es a ti, a quien prefiero. Porque tú eres alguien especial para mí. A nadie como tú, a nadie como tú he amado. Y a nadie como a ti, a nadie como a ti yo quiero. A nadie como tú, a nadie como tú he amado. Y a nadie como tú, a nadie como tú he amado. Y a nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado. Eres tan diferente a las demás. Aquí no me baja. A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú. Y a nadie como tú, a nadie como tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pidas que te deje, porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible No me pidas que te olvide, porque me empiezo a querer Eres la luz de mi vida, la vereda que me camina Eres la luz de mi vida, la vereda que me camina No me pidas que te olvide, no me pidas que te deje, porque eso no puede ser Oh no, tú sabes que es imposible No me pidas que te olvide, porque me empiezo a querer No me pidas que te deje, porque eso no puede ser